hola muy buenas hoy estamos en la calle cortijo muy cerquita de lo que es el nata hoyo de la calzada y nos encontramos con un apartamento dormitorio salón integrado con él con la cocina y un baño tiene la peculiaridad de que está completamente reformado además recientemente con todo lujo de detalles con la calidad tanto en mecanismos en suelo incluso en la cocina con un diseño muy actual bajo mueble tiene iluminación led detalles de grifería moderna y funcional que hacen aprovechar hasta el más mínimo espacio el baño tiene un buen plato de ducha de pared a pared el apartamento tiene una despensa muy útil y aprovechable en este tipo de viviendas y y además un dormitorio con un buen espacio para la zona de descanso y zona de armario nos parece un apartamento que en relación calidad-precio está pensamos que puede ser muy interesante en un lugar muy agradable para vivir 2 3 2 2 2 3 2 4